Puesta en marcha y sonido del motor. Vamos a ver ahora el capot. Ya tenemos el motor abierto. Funcionando regulando en baja. 600 vueltas. Se escucha y se ve que no hay ninguna filtración. El motor suena perfecto. A pesar de los años de uso. Y como decía, no se ve que no hay ninguna filtración de ningún tipo en el motor. Ni aceite, ni destruido, ni ningún tipo. Aunque se ve que ya no быстрé. No se ve que no necesitaba. Gracias.